Hola, ¿qué tal? Carrelistas y carrelistos y todos, ¿cómo les va? El día de hoy vamos a estar viendo edits de TikTok. No sé qué número, la verdad, 4, 5, 6, 7, 8, no sé cuál será. Pero bueno, prepárense, les mando un beso y los dejo con el video. Chau. Fue la peor intro que hice en mi vida, creo. La voy a hacer de nuevo. ¿Qué tal, YouTube? ¿Cómo están, carrelistas y carrelistos? El día de hoy vamos a estar viendo edits en TikTok. Prepárense para toparse con un poco de cringe o con buenos edits o con edits graciosos. No lo sé, ¿quién sabe? Los dejo con el video para que se enteren. Un abrazo, chau. Mmm, carrerista no. Ya no me gusta cómo viene la letra. Carrerista, estás ahí. Estás tomando vuelo, estás despegando. Ya te conozco vos como sos. Empezás así, tranqui, y después te vas a la mierda. No sé, hasta ahora, carrerista, dale. Yo, 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 same, same, boluda. Recontra same, boluda. Soy yo, bolu. Ya, ya no caigo, ya no caigo con ese payaso. No caigo más con ese payaso. Y si me lo estaban repameando el payaso del orto, boludo. Me salveo mi cámara en la piscina. El hashtag transiciones. Creo que se ve borrosa la cámara. La cámara no enfoca. No, 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 carrerista, no. Te fuiste a la concha de tu madre. Yo una hija de puta. Carrerista, este es mi mayor miedo. Ni lo voy a mirar. ¡CARRERIITA! Ella quiere que le parta. ¡Basta con esto! Ella quiere que le parta el C-U-L-U. Si me ponen cuatro, vine en la película. Ella quiere que... ¿Qué? ¿Aria estornuda así? A mí me parece un gato. No, carrerista. ¡CARRERIITA! La canción nada que ver igual. Aprendo muy rápido las... ¿Qué es esto? Saco una escopeta de mi mochila. Mis compañeros. ¡Es buenísimo, boludo! ¿Por qué sería lo de la escopeta? No entendí. ¿Por qué soy el modelo 3? ¿Por qué? ¿Por qué era lo de la escopeta? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La sirena del oro, toda esta, ¿cómo se llama? Ariel Ariel Sí, y no había chat Se defendía al toque No, era Blancanieves La Ceticieta no, Blancanieves, perdón Ah Estoy hablando de lo mío Y Tapo todo su boca Lico Kiki